Atención a la noticia, Iker Casillas es feliz junto a Alejandra, hermana de Íñigo Onieva, según el programa Socialité. Iker Casillas y Alejandra Onieva se están conociendo. El esportero del Real Madrid y la hermana de Íñigo Onieva se habrían conocido el pasado mes de julio, en un viaje junto a una firma de lujo a Ibiza. Entre ellos habrían saltado chispas y desde entonces han tenido pequeñas citas y encuentros secretos. También se dedican tiernas palabras y emojis en redes sociales. Tal y como informa un confidente a Socialité, Alejandra e Iker se estarían conociendo, aunque parece que no quieren poner etiquetas a su relación. Lo que sí pueden confirmar es que el ex de Sara Carbonero está muy ilusionado con la hermana de Íñigo Onieva. Según cuenta la fuente cercana al deportista y a la actriz, ambos llevan varias semanas quedando, y él está muy ilusionado con Alejandra. Sin embargo, su romance se habría complicado en las últimas semanas a raíz del escándalo de la ruptura de su hermano con Tamara Falcó, que ha puesto a su familia en el ojo del huracán. Ahora la prensa también sigue a Alejandra y eso complica que pueda quedar con Iker sin que les pillen, explica la misma persona que ha proporcionado la información al programa de Telecinco Socialité. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.